Buenas y bienvenidos al canal de TheCataCroker Aquí estamos en otro vídeo, este vídeo va a ser un poquito cortito y os voy a explicar Porque va a ser algo que tenéis que hacer vosotros O sea, el diseño, el vídeo ya está hecho, simplemente me queda elegir la música Y yo quiero que... está bueno que decidáis vosotros Os voy a poner la primera intro, que va a ser esta Y a continuación vamos a ver la segunda, que es el mismo diseño, simplemente cambiando la música Vale, perfecto, pues entonces en los comentarios por favor decidme cuál os ha gustado más Cuál queréis y bueno, pues decidiré, haré una especie de sondeo Y elegiré esta para todos mis vídeos Espero que os haya gustado, si os gusta también decirme, bueno, qué os parece el diseño Qué os parece el vídeo, vamos, en general Y compartirlo, suscribiros, cositas de esas que cuesta muy poco y ayuda muchísimo, como siempre digo Y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós